Hoy chocó a 21 de la mañana, le hemos platicado sobre el accidente entre dos trenes de la línea 3 del metro. Una de las víctimas es una joven que se dedicaba a bailar y que espera no tener secuelas, pues resultó herida en una pierna. Desde los 5 años, Melissa Rivera desarrolló una pasión por el baile, pero sus favoritos se volvieron el hawaiano y taitiano, con sus distintos cantos y movimientos. Hoy, no se sabe si alguna vez volverá a danzar. Ella viajaba en uno de los dos convoys de la línea 3 del metro que chocaron el sábado pasado y su pierna izquierda quedó prensada. Bueno, el tema es que ella es bailarina. ¿De qué? De taitiano. Entonces, ahorita la verdad sí, pues también está muy, pues sí, como que, pues acá hay onda porque me decía, oye, yo que, o sea, inclusive cuando estaba en la ambulancia me dijo que ella quiere seguir bailando, entonces ahorita con lo de la, con su lesión y eso. La pierna de Melissa no sufrió fracturas, pero sí una lesión muscular abierta extensa, y fue intervenida quirúrgicamente en el Hospital San Angelín de Chapultepec, lugar en el que también está internada con una lesión cervical su madre, Karina Gómez, de 41 años. Meli delicada de su pierna, y bueno, pues sí, un poco triste por este problema de su pierna, pedimos mucho a Dios para que ella pueda recuperar y no tenga consecuencias para poder seguir cumpliendo su sueño de bailar. Melissa y Karina iban camino a su trabajo cuando ocurrió el accidente. Por lo que me comenta ya, mi esposa salió volando cuando fue el impacto, entonces estaba, pues creo, a mitad del vagón y terminó en saltar hasta el principio. Entonces el tema, pues sí estuvo grave porque en el momento del choque se fue la luz, se apagaron la luz del vagón, entonces ella, pues, desesperada tratando de buscar a mi hija, porque no, pues ella quedó hasta adelante y mi hija quedó, o sea, ella no estaría que estar aparentada en ese momento. Que van a estar en salvación y en base a lo que vaya evolucionando, pues nos van a, a este, a decir. Con imágenes de Desire Gamboa e información de Blanca Valadez, Telediario Ciudad de México.